Música Compas, buenas tardes, soy el arquitecto Cristian Vázquez del estudio Bado Arquitectura y Diseño nos encontramos nuevamente aquí en nuestro proyecto de la casa Itzamatitlán como ustedes pueden observar ya se tiene al 100% los trabajos de estos muros de mampostería en cimentación se viene haciendo la construcción, el armado y el colado de estas traves de desplante también ya ha avanzado el trabajo, se están realizando también por ahí los trabajos de relleno en esta cimentación es un relleno con material producto de la excavación no nos va a alcanzar, vamos a tener que comprar algún material pétreo o alguna gravilla pues para ya darle una firmeza en la corona de lo que es este relleno acompáñanos, vamos a realizar esta supervisión más bien compas, siempre habíamos iniciado el video pues de aquella parte de lo que corresponde a la calle el día de hoy pues empezamos a grabar desde esta perspectiva para poder observar la parte interior ya de lo que es esta construcción todo este muro, esta parte corresponde a la línea que franquea el patio interior y el corredor el corredor recuerden que venimos mencionando esta cuestión es un vínculo entre espacio interior y exterior ya se pueden visualizar aquí los árboles estos árboles ya existían cuando venimos a hacer la primera investigación para el proyecto nuestro cliente quería tirarlos, sin embargo le recomendamos que era prudente dejarlos por la cuestión del sombreado de este patio se puede observar como ya pega la sombra a estas horas estos árboles también franquean el perímetro del terreno entonces son amates grises, pegan bastante bien la sombra en este lado y pues bueno, nos ayudan a de alguna manera bajar la temperatura en lo que es el área de las recámaras observen, subió bastante lo que es esta cimentación tenemos el nivel más alto en la calle donde está la camioneta blanca hasta acá tenemos 70 centímetros de altura es decir, a este corredor le vamos a tener que hacer unas escaleras aquí unas escalinatas posteriormente vamos a conformar el patio y le vamos a colocar otras escalinatas allá para bajar de aquel lado de lo que es el área social bien ya es hora de salida los maestros ya están tomando un refresco frío ya se puede observar toda la terminación de este detalle de muro de piedra el día lunes que venimos faltaba esta parte que correspondía yo creo al 10% o menos del total de la cimentación ya se colaron algunas traves también se están armando posteriormente se están colando se realizó este muro este muro de enrase observen aquí pues le comentamos a nuestro maestro encargado que únicamente manejábamos bloc de concreto colocado a tizón ¿para qué? pues bueno esto con la finalidad de ahorrarnos un poco de dinero en la cuestión de lo que es la construcción de este muro de piedra aquí ya no va a cargar nada únicamente es la liga entre este elemento y el de allá entonces es un muro más bajo el nivel de piso de este escalón va a ser al hecho superior de esta trave entonces no nos convenía construir un muro de piedra ya que es bastante bajo entonces se cambió a este sistema y únicamente encima le colocamos la trave de desplante que también funciona como trave de liga para llegar al nivel necesario aquel nivel de esta corona de piedra sube 30 centímetros de ahí baja 30 y llega a este escalón de este escalón vamos a bajar otro y vamos a llegar a lo que es el patio el patio con estos árboles va a quedar bastante bastante bien por ahí hicimos el recorrido arquitectónico lo tenemos en nuestro canal secundario patrón arquitectos y pues bueno como ustedes pueden observar ya se viene colando cadena es una cadena de 12 centímetros por 30 de peralte les comentaba siempre estos estribos anteriormente se construían a mano se enderezaba lo que es el alambrón los maestros tendían a cortar por pieza cada una del desarrollo de lo que corresponde al estribo al día de hoy ya no es así las casas de materiales pues ya les das la medida y ellos te los venden a medida el caso de este estribo es de 10 por 25 para colar a 12 por 30 porque es de 12 por 30 pues bueno recordemos que el blog aquí lo podemos ver tiene una medida de 12 centímetros por 20 por 40 de fondo o puede ser 12 por 18 en este caso es 12 por 20 entonces esos 12 centímetros se tienen que reflejar en lo que corresponde a la base ya para pegar el blog aquí se puede observar estos 12 centímetros pues ya es la base donde vamos a iniciar el muro recuerden ya lo mencionamos en los videos anteriores vamos a colar primero las bases de los pisos firmes para que posteriormente ya de ahí nos vayamos construyendo hacia arriba lo que corresponde a todos los muros perimetrales muros divisorios aquí va a corresponder un espacio abierto cocina, comedor y sala la parte que va dividida pues es en aquel lado que es el área social ahí si va a ir dividido con muros van a ir unos módulos de baños en medio observen ya se observa bien el desarrollo del corredor cabe bastante bien una mesita unos sillones acapulco para descansar aquí va a quedar bastante bastante bien ya con su teja con sus vigas con su madera perfecto se coló esta semana estos tramos que están aquí se procedió a armar aquella parte se conformó lo que es el detalle de aquel escalón ya les ordenamos que con el material producto de la excavación que está allá regresen ese material al terreno y vayan conformando ya estas bases estos rellenos para posteriormente vaciar el concreto en pisos perfecto esta calle tampoco existía bueno si existía no estaba encementada esta calle fue trabajo del ayuntamiento y pues también nos benefició para para entrar ya esta parte posterior con los autos aquí ahorita vamos a observar con el maestro encargado como va a ser la conformación de este muro aparente de piedra va bastante bastante bien el trabajo vamos a a grabar de aquel lado como si ya accediéramos a a la casa en si construida poco a poco se va a ir observando estos detalles de 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 como como se van conformando los espacios si bien se va a acceder de esta manera en este pasillo vamos a acceder de esta manera se llega a este vestíbulo o distribuidor principal de aquí se entra hacia esta parte que es el el corredor principal que vincula el área de la sala el comedor y la cocina aquí hay una puerta una puerta donde entramos directamente a la a la cocina aquí hay un remate visual si me voy a ir recorriendo hacia atrás recorriendo el pasillo como si ya hubiera ese pasado el acceso hacia el pasillo y pues bueno el remate visual va a ser aquí la luz cenital va a entrar nos va a iluminar perfectamente este espacio y pues va a ser una de las principales características de este proyecto esta luz indirecta o más bien cenital que entra a partir de unas aberturas en la en la losa de este de este proyecto más bien no sabemos si va a ser losa va a ser pergolado en el proyecto viene un pergolado de concreto creo que eso va a ser lo ideal punto focal y pues bueno de este acceso hacia acá recorremos el otro corredor un corredor y otro corredor baja un escalón que se vuelve más o menos un otro pasillito pero ya independiente de lo que son las columnas redondas que van a sostener esta viguería de sale maestro nos vemos el lunes nos vemos el lunes gracias se retiran los maestros a a descansar perfecto fíjense aquí también tenemos una trabe de diferente medida es una trabe de 15 de estribo de 15 por 25 para colar la trabe de 30 por 20 porque aquí el bloc lo vamos a colocar acostado a tizón le llamamos nosotros aquí hay un un pedazo de bloc vamos a hacer el ejercicio si muy bien ahí está observen este bloc colocado a tizón ya colado pues va a dar al ancho de lo que es la trabe porque se coloca así bueno en la parte superior de estos espacios traemos una viguería un segmento aquí y el otro segmento para acá como la viga no nos las venden de 8 metros que es lo que corresponde de esta parte hacia el corredor la vamos a comprar de 5 y otra de 3.5 en el segmento donde se unen pues debemos de tener cierta área de contacto van a ser 10 centímetros para una parte y 10 centímetros para la otra es por eso que este muro va a ser construido así colocado a tizón y pues bueno esa es la la cuestión aquí va a ser van a ser los módulos de baños aquí no le construimos cimentación decidimos nada más colocarle le vamos a colocar el relleno posteriormente le vamos a pisonar bien a compactar bien y vamos a armar las traves de desplante ancladas nada más de las orillas y una malla una malla de concreto de ahí vamos a desplantar castillos que no son de carga únicamente son divisorios para estas cuestiones de los baños muy bien las salidas las salidas deben de estar colocadas antes de o a la hora de ir realizando esta construcción de cimentación les comentamos urge ya saber qué tipo de de muro vamos a a tener aquí qué tipo de muro aparente pues para ya ir construyendo esta esta parte no bien perfecto nos sobraron este carro de piedra este otro y aquel pero bueno en en teoría nos sobraron porque vamos a ocupar estos carros de piedra para los muros aparentes aquí en la fachada muy bien vamos avanzando bastante bien llevamos con esta semana siete semanas de de trabajo casi casi dos meses son doscientos sesenta metros cuadrados de de construcción entonces creo que es es un rendimiento óptimo óptimo acorde a a la gente que está trabajando son tres maestros y tres ayudantes más un ayudante extra para ir rellenando todos estos espacios para ir haciendo trabajos adicionales que que se tengan que elaborar ya tomó forma tomó forma bastante bien con este este proyecto únicamente falta colar por aquí estas partes verdad maestro si dos para acabar de aquí la vamos a quitar si sería colar dos todavía bueno y por qué no le dejaste aquí de veras la el armado de castillo no es que como estaba en falso no se le dejó ah muy bien por eso es que no se le puso del lado porque aquí estaba alto y aquí estaba abajo el lado se iba a mentir pero y el armado del castillo cuando se esté colando se lo va a poner más en ancla exacto sale órale 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 pero si tiene la zapata no si 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 lleva la zapata si recuerdo que está aquí ahí y allá así como vienen no bien aquí todavía falta otra otra ceja de bloc para acá para que franquíe todo lo que es la caída del del agua con la madera muy bien muy bien muy bien falta colar ya nada más este elemento de aquí atrás y listo es todo lo que corresponde para esta semana que viene pues ya vamos a tener yo creo colada la mayor parte de lo que corresponde a estas traves de desplante para la siguiente vamos a después de esta semana que viene a la siguiente vamos a empezar con los trabajos ya de de construcción del piso firme y pues esperemos y pues esperemos ya pronto ir viendo avances en el en los en los muros en la construcción de muros muy bien hace bastante bastante calor vean estos árboles ya llegaron ya llegaron los periquitos por ahí por ahí se oyen llegan periquitos es un clima muy tropical perfecto muro 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 de piedra adentro va a tener unos ventanales que van a dejar ver hacia estas jardineras excelente si te gusta este proyecto suscríbete estamos compartiendo procesos de diseño procesos de construcción y pues bueno este es un pequeño proyecto y que bueno bueno repite estas características que hemos venido manejando en varios proyectos la introspección el recorrido arquitectónico es decir no entramos directamente a los espacios sociales a la sala al comedor no nos gusta en todos nuestros proyectos siempre vamos a manejar un vestíbulo un pasillo un sistema que nos ayude a primero reconocer el espacio cuando entras y posteriormente ya de ahí distribuirse a cada uno de los mismos nunca nunca hacemos esto de que abres la puerta y se ve hasta el fondo la sala o el jardín eso no nos gusta no lo manejamos manejamos siempre estos espacios privados estos espacios más 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 introspectivos con esta perspectiva los dejo compas soy el arquitecto cristian vázquez saludos amén amén